Ya no les basta con escapar. Ahora roban tanques para huir del ejército ucraniano. Las deserciones de los soldados ucranianos tienen tendencia a aumentar en la misma medida que los éxitos rusos en los combates son cada vez mayores. Se valen de cualquier artimaña los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para entregarse a los militares rusos y salirse del infierno en que se ha convertido el ejército ucraniano. Lo último que se supo fue de un soldado que robó un tanque T-62 para escapar. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué las deserciones están aumentando en Ucrania? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un militar ucraniano huye a Rusia en un tanque T-64 robado. Maxim Lihachev, de 39 años, exintegrante de la Centuagésima Décima Brigada, se entregó a las tropas rusas cerca de Donetsk. El tanquista decidió que ya había sido suficiente para él servir a los intereses de Zelensky y se entregó a las Fuerzas Armadas de Rusia. Según informaron medios de comunicación locales, Lihachev se puso de acuerdo de antemano con militares rusos y, al acercarse a sus posiciones, levantó el cañón del tanque para indicar que se rendía. Al parecer, se trasladó en el blindado porque era más seguro. Nadie sospecharía de su huida y tomaría su partida como una misión de combate. En un video que el corresponsal militar Mash adjuntó a su publicación, se puede ver que el tanque se acerca a las posiciones rusas con la boca en alto. Aparentemente, así se identificó Lihachev. Después del desarme y un breve control, el militar ruso saludó al prisionero. «Bueno, está vivo, está todo bien, tu nueva vida comienza». Según declaró, Lihachev decidió rendirse debido a la difícil situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk, donde las tropas rusas continúan una exitosa ofensiva y golpean al ejército ucraniano en toda la línea de defensa. Lo trágico del suceso es que no es aislado. Casos como este son cotidianos en la línea del frente. En las últimas semanas se reportaron incrementos de deserciones de soldados ucranianos que se rinden a los militares del ejército ruso. Así, según el Ministerio de Defensa de Rusia, nueve militares de la 25ª Brigada Aerotransportada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania se han rendido al ejército ruso en la dirección de Avdivka, en Donbass. Los combatientes se entregaron en grupo cerca del pueblo de Bodianoye. Los ucranianos capturados dijeron que sus comandantes nunca aparecieron en las posiciones de primera línea y que las tareas se ordenan a distancia mediante comunicación por radio. «Nuestros superiores no se preocupan por nosotros, no quieren ir a las posiciones para evaluar la situación», lamentó uno de los soldados llamado Alexander. Según denunciaron, fueron utilizados como carne de cañón sin tener en cuenta las colosales pérdidas. «Los comandantes nos arrojan a la muerte como material de desecho mientras ellos están en algún lugar en otra parte», relató otro prisionero, Valery. Los militares revelaron que hay una mala planificación de las batallas, escasa formación de los mandos, enormes pérdidas de hombres y equipos, así como pánico en las unidades. También señalaron la falta de formación militar profesional y la ausencia de refuerzos cuando eran necesarios. Kiev se enfrenta a la difícil tarea de reponer sus filas agotadas y mantener en el frente a las tropas que aún quedan allí. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que una unidad de las Fuerzas Armadas de su país abandonó voluntariamente su posición en el frente, lo que comprometió a un gran número de otros soldados. Para evitar ser reclutados, de nuevo, algunos prisioneros de guerra a ucranianos piden la ciudadanía rusa. Sobre esto habló Abdi Aloudinova, asistente del jefe de Chechenia y comandante de las Fuerzas Especiales de Ahmad, en una conversación con Ria Novosti. Según él, uno de los ucranianos pidió al líder ruso Vladimir Putin que no lo devolviera. Se trata de un nativo de Donbass, Valery Shevchenko, que voluntariamente se pasó al lado del ejército ruso. El hombre ya recibió el pasaporte ruso. Aloudinova cree que pronto todos aquellos que hayan expresado tal deseo también se convertirán en ciudadanos de la Federación Rusa. Como recordó el interlocutor de la agencia, el enfrentamiento no es con el pueblo ucraniano. Anteriormente, el militar capturado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Boris Merva, informó que las oficinas de registro y alistamiento militar en Ucrania están movilizando por la fuerza a ciudadanos del país que no son aptos para el combate. El sargento mayor de la centoagésimo décimo primer brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Gennady Gerasimenko, que se entregó a las Fuerzas Armadas rusas, ruega que no lo intercambien. El video del luchador se difundió por los canales de Telegram rusos y ucranianos. Como dice Gerasimenko, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania simplemente abandonó a los soldados en la línea del frente, dejándolos morir. Por la noche, el comandante nos llevó al puesto, nos dejó y nos dijo, esperen. Dio media vuelta y se fue, dice el preso. Según sus palabras, las tropas rusas comenzaron a bombardear intensamente las posiciones. Teníamos un herido, solicitamos la evacuación, nos negaron, nos dijeron que esperáramos, solicitamos que nos trasladaran a otra posición, pero nos volvieron a negar, reveló el soldado los detalles de la batalla. Después del bombardeo, los ucranianos decidieron rendirse. Salimos con las manos en alto y terminamos aquí. No queremos volver a Ucrania. No nos sometan a un intercambio de prisioneros. Así pide Gerasimenko, que sacó de sus posiciones a tres subordinados más, incluido un herido en la cabeza. El comportamiento de los soldados ucranianos sugiere que quieren quedarse en Rusia, afirma el analista militar coronel retirado, Víctor Litovkin. En primer lugar, no quieren volver a luchar, quieren seguir con vida. En segundo lugar, temen ser perseguidos en Ucrania por rendirse. Y en tercer lugar, simplemente quieren quedarse en Rusia, señaló en conversación con AIF.ru. Hay un dicho, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es siempre huérfana. Nadie quiere compartir la amargura de la derrota en Ucrania, ni tampoco los soldados, dice el experto, y añade que la baja moral de las fuerzas armadas de Ucrania es algo bien conocido. Según Litovkin, los ucranianos simplemente no tienen nada por qué luchar. Lenin también decía que la victoria de cualquier ejército depende del espíritu de lucha de los soldados que derraman su sangre en el campo de batalla. Los soldados ucranianos entienden que no están luchando por Ucrania, sino por los intereses de Occidente. Por este payaso sangriento, dicen refiriéndose al presidente Volodymyr Zelensky, y no quieren arriesgar su vida en absoluto, afirmó el coronel retirado. Lo que al inicio de la operación especial parecía una unidad nucleada alrededor de la propaganda de Kiev, se ha ido derrumbando, por el fracaso de la contraofensiva primero, y luego por la contundencia de los golpes que le han propinado las fuerzas armadas de Rusia al ejército del títere ucraniano. Las deserciones en las filas ucranianas son la expresión de la pérdida de la motivación para combatir con una causa que comienzan a sentir como ajena. La pérdida de la moral combativa de los soldados de Ucrania es el resultado del reconocimiento que no están luchando por su patria, sino por intereses ajenos. Quizá ya perciban que Rusia no es el enemigo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.